Hablar con los chicos y chicas de la generación Z, o sea, nacidos entre el 96 y 2012, me confunde. Aquí, algunas de las palabras de su vocabulario. Y la primera palabra será Nache. No sé si se pronuncia así, pero debo admitir que fue la palabra que inspiró este video. Porque uno de mis suscriptores, en uno de mis videos de YouTube, me escribió Nache. Y con total honestidad no sabía si era algo bueno o malo. Así que fui al todopoderoso internet y encontré esto. Nache, según su creador y también sus seguidores, hace referencia a algo muy bueno o impresionante. Es decir, es una expresión para referirse a algo importante que impacta de manera muy positiva. Así que es algo muy positivo, caramba. Bueno, muchas gracias a mi suscriptor, señor Actix. Tú también eres Nache. ¿Nache? ¿Nache? ¿Y cómo se pronuncia esto? Es un streamer. Nache. ¿Tienen eso? Nache. Es Nache. 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 ¿Se nota la raya? Nache. Nache. ¿Pusieron? Nache. Nache. Na, 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 Nache. ¿Tendré en calor Nache? Nache. Somos los jefes de Nache. Estaba secando los huevos Nache y mente. Juega Nache. Juega Nache. Se agotó todo Nache. Marquito Navaja vino para quedarse Nache. Labura Nache. Lo banco Nache. Tenía Nache. Todavía no me quedó muy claro, pero me imagino que salgo así como en Nache. Eso está Nache. Nache. Así. Este muchacho que amablemente ha salido a explicarme cómo se pronuncia la palabra Nache es ni más ni menos que Martín Pérez Di Salvo. Un streamer argentino mejor conocido como Costco. Un crack. Un crack de aquellos. Tiene más de 4 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Y además es el creador de la palabra. De la palabra Nache. ¿Te parece poco que haya creado una palabra? Y ojo. No es solo una palabra. Tiene muchas más. Todo un vocabulario. Tener la capacidad de influenciar sobre millones de personas para que hablen en términos que él ha creado. Mi madre. Mi madre. A mí me parece de cracks. Yo lo pondría en mi LinkedIn, la verdad. Bueno, querido Coscu. No me queda más que agradecerte por inventar tan linda palabra para poder decirle a mi audiencia que son Nache. Tú eres Nache. Ustedes son Nache. Todos somos Nache. Nache, Nache, Nache. Ahora le toca la letra F. ¿Cómo que F? F es una letra no más. Eso es todo lo que se necesita. Es una letrita, pero con mucho significado. Y para el significado, pues, otra vez vamos a Internet. F es una letra comúnmente utilizada en las redes sociales. Más que nada es en el chat. Para acompañar una publicación triste. Sirve como un que en paz descanse. O respetos al soldado caído. O simplemente para lamentar un error. ¿Pero cómo demonios es que F significa todo eso? Pues prestemos atención al juego Call of Duty Advanced Warfare. Miremos este video. Ponle pausa ahí. Pausa, pausa, pausa. Hemos estado viendo una parte de la historia del juego en que un amigo del protagonista, que eres tú, porque está el juego en primera persona, ha muerto. Y tú estás en su funeral. Y fíjense bien lo que dice ahí. Como es un juego de video, te dicen que presiones F para dar los respetos al soldado caído. Ahí está. Ahí lo dice. Que presiones F. Es un momento triste. Quieres dar tus respetos al soldado caído. Y presionando F es la forma como lo vas a hacer. O sea que todo salió de este juego. Así es. Todo salió de este juego. Y un montón de adolescentes de la generación Z, pues ahora lo usan en el chat. ¿Y cómo se usa la F en el chat? Pues vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tu pata te dice que en el almuerzo le han dado hígado a un cebollado. F. F. O miren este chat. A mí me parece soberbio. Miren. Hola. Cada A es un te amo. Ol. F. Una gran F. El último ejemplo. Tu amigo te escribe, voy a pasar todas las vacaciones con mi suegra. ¿Qué? ¿Quieres que responda eso? No, mi suegra ve mis videos. No, no, no. No va a caer. No va a caer. Antes de pasar a la siguiente palabra, quisiera que notemos algo. Los chicos y chicas de la generación Z hoy consumen más YouTube que Netflix. No lo digo yo. Lo dice la empresa Piper Jaffrey de Estados Unidos. Y es la primera vez que YouTube le gana a Netflix en preferencia por parte de los adolescentes. Gran hito. Y aquí viene mi punto. Ahora que estoy más metido en el mundo de los videos y de YouTube, me veo altamente influenciado por los youtubers actuales. Y por los seguidores de esos youtubers. Déjenme explicarles. Y es cierto, ¿eh? Cuando estoy grabando mis videos, y tengo que ser totalmente honesto, me da ganas de decir a veces... ¡Ah! Estoy flipando. En serio. A veces cuando estoy jugando me da ganas de decir, este juego está mamadísimo. O me da ganas de decir, este juego está bien perro. Perro. Está bien perro. Perro. Ay, pero qué guachafo, qué tarado, cómo puede hablar como alguien de otro país y no hablar como de su lugar de origen. ¿Qué te pasa? Y es que la cosa es así. El lenguaje es natural. Tiene que abrirse paso. Es espontáneo. Y si hay gente que comienza a adoptar nuevas palabras o nuevas expresiones, pues se acaba estableciendo. Por la gente. Y es que hoy vivimos en un contexto de redes sociales. El fenómeno de las redes sociales, pues ha roto todas las barreras y límites entre nosotros. Y gracias a eso, pues tenemos nuevas estrellas en el firmamento. Nuevas celebridades. Y estas son los youtubers y streamers de todo el mundo. Mexicanos. Argentinos. Británicos. De Estados Unidos. Españoles. De todos lados. Y eso es lo que consumen nuestras generaciones más jóvenes. La generación Z. Obviamente puedes disfrutar de contenido local. Pero ahora con internet, pues todo parece local. Está simplemente a un clic de distancia. Por eso, pues, no resulta ilógico pensar que alguien de Buenos Aires puede hablar como alguien de Madrid. O alguien de Madrid puede acabar hablando como alguien de México. La neta, neta que no. Y como acabo de hablar de la universalidad del lenguaje, ¿no? Y cómo se han roto todas las barreras, pues tengo que hablar de la influencia de una palabra en inglés también. Y esta vez es cringe. Pero esta palabra tiene una diferencia con relación a las dos anteriores. Esta palabra existe. Pero existe en inglés. Y significa encorvarse. Pero la realidad es que acá le damos otro uso. Es algo así como vergüenza ajena. O sea, cuando ves algo que te da vergüenza ajena y te hace sentir así como que... ¿Estás a sentir incómodo? Me ha dado cringe. O esta situación da cringe. ¿Has hecho? Dije cringe y no cringe porque también he escuchado que la gente lo dice tal cual como se escribe. Cringe. Lo he escuchado de las dos formas. Cringe. Cringe. A su gusto. Bueno, y creo que con estas tres primeras palabritas estamos bien para empezar en el mundo del vocabulario de la generación Z. Porque créanme. Créanme cuando les digo que me he quedado corto, corto, corto. Hay decenas de palabras más. Tenemos hype, hostear, banear, castear, nerfear, farnear, lutear, craftear. Y si te sabes todas esas palabras es porque eres un nativo digital a pura cepa, crack de la tecnología. Y te pido que le des like, te suscribas y marcas la campanita para que te enteres de todo lo que tengo que decirte. Y si no conoces ni el 20% de esas palabras, pues le pido por favor que llames a tu hijo o a tu nieto para que te ayude a poner like. También a suscribirte y a marcar la campanita porque quiero que todos me sigan. Y síganme también en mis redes sociales. Y además me encantaría que dejen en los comentarios algunas palabras adicionales. Ustedes saben, de la generación Z que les gustaría que analicemos. Pero quiero palabras Nash. 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 Nash.